El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Mariano Rayo, informó que a partir de mañana se dispondrá de 350 millones de quetzales para atender servicios básicos y el pago de salarios de los subgrupos 18 de dicha cartera. Los fondos son posibles luego de que el Ministerio de Finanzas realizara algunas modificaciones al presupuesto asignado a la cartera de salud. Se trabajó de manera conjunta con el señor ministro, hicimos un nuevo planteamiento para que se asignara precisamente a lo que hoy necesitamos, insumos, medicinas, salarios, servicios básicos. Lo anterior no estaba dirigido para eso, señor. Además, en relación al pacto colectivo que está por vencer, el ministro indicó que ya se ha invitado al sindicato para dialogar. Las pláticas serán entre el gobierno e interesados, apuntó. Para DCATV, informó Carlos Alonso.